El gobernador de Santander Así el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, dio a conocer la noticia de que Bucaramanga entra en alerta roja hospitalaria. En Florida Blanca también se tomó la misma decisión ante la poca disponibilidad de camas UCI. Nuestro llamado no solo al autocuidado, a la protección, a mantener las medidas de distanciamiento social de los elementos de protección, porque tampoco podemos decir que la solución es de llenar de camas UCI en departamentos de los centros asistenciales. El más reciente reporte de la gobernación de Santander señala que hasta el momento hay 134 pacientes con COVID-19 en unidades de cuidado intensivo y otros 11 más con diferentes patologías. A los gerentes de las IPS suspender todas las cirugías programadas que puedan aplazarse para evitar ocultar las demás UCI. Tras el anuncio, Aguilar informó que junto al alcalde de Bucaramanga entregaron 40 UCI, además de siete ventiladores, dos de estos portátiles, que estarán en el hospital local del norte que no contaba con salas de cuidados intensivos. Actualmente Santander tiene más de 4.000 casos de COVID-19. De estos han muerto más de 150 personas y más de 1.500 han sido recuperadas. Le han ganado la batalla al COVID-19. Pero hablemos de Bucaramanga que hoy se declara en alerta roja. Bucaramanga tiene 1.500 casos de todo el departamento. La capital es la que tiene 1.500 casos y allí han fallecido más de 50 personas. Con esta información me despido. Ingrid Fonseca, Cable Noticias. Cable Noticias Cable Noticias ¡Gracias!